Por su presunta responsabilidad en el secuestro de un comerciante a quien le exigieron 50 millones de pesos para no vincularle a un proceso judicial, tendrán que responder ante las autoridades un subintendente y dos patrulleros del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de marzo en el municipio de Sabaneta, en el sur del área metropolitana, donde mediante engaños citaron al comerciante para la compra de motocicletas usadas. Luego lo llevaron a un banco y a la casa de unos amigos para conseguir la mitad de la extorsión. La víctima, retenida, fue dejada en libertad con el compromiso de entregar el dinero restante, es decir, 25 millones de pesos. Luego de denunciar el secuestro, recibió varias llamadas en las que lo amenazaban con poner el caso ante conocimiento de la estructura que miran la oficina. Pese a las evidencias aportadas por la Fiscalía, los tres uniformados no aceptaron los cargos que le imputó el ente acusador por el delito de secuestro extorsivo agravado.